Se ha dado a conocer los medios de comunicación. Ya comenzamos con la recepción de documentos para el evento de matrimonios colectivos. Iniciamos el 9 de enero y va a concluir la recepción para estos trámites el día 10 de febrero. Por lo cual, pues invitamos a toda la ciudadanía que quiera participar y sumarse a dicho evento, pues a que traiga sus documentos a cualquiera de las tres oficialías del registro civil, como puede ser la oficina de Mezquital, puede ser la oficina del centro, que está ahí en Avenida Vicente Guerrero y Avenida Juárez, o bien a la oficina de Pueblito Mexicano. Debo comentarles que hemos tenido buen número de participantes hasta el momento y esperamos que, pues bueno, como en cada programa, al final del programa es cuando se nos aumenta la demanda y pues bueno, sí les pedimos que hagan sus trámites con tiempo para evitar sobresaturar las oficialías y bueno, que nos den la oportunidad de poderles brindar un buen servicio.